La guerra espiritual Nos quiere redimir Y el enemigo Nos quiere destruir Por eso hoy lucharemos La batalla de la fe Tomados de la mano De Jesús Si aún perseveramos Hasta el final La victoria Llegará Con su fuerza Tomaremos El escudo de la fe Y la espada del Espíritu De Dios La coraza De justicia Que trae salvación Y el poder Que nos entrega La oración Por eso hoy lucharemos La batalla de la fe Tomados de la mano De Jesús Si aún perseveramos Hasta el final La victoria Llegará Lucharé, lucharé Junto a Cristo Hasta el final Yo lucharé, lucharé Defendiendo la verdad Que no habrá tentación Que me pueda derribar Porque en su amor Viviré Y con Cristo Venceré Lucharé, lucharé Lucharé, lucharé Junto a Cristo Hasta el final Yo lucharé, lucharé Defendiendo la verdad Ya que no habrá tentación Que me pueda derribar Porque en su amor Viviré Y con Cristo Venceré Y con Cristo Venceré Venceré